Antes de empezar con el vídeo les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y luego le dan clic a la campanita, para que así les llegue primero mis vídeos gracias. Hola gente de Youtube, una vez más estamos en un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo un suceso raro que me pasó, mientras estuve jugando el GTA San Andreas, como todos sabemos este juego está lleno de misterios y cosas fuera de lo común, y todas estas cosas no se pueden explicar ya que son cosas raras, que no se llegan a comprender, pues bueno mis amigos y amigas, la historia que hoy les contaré, será una cosa rara, que me paso por usar el skin de CJJr, o más conocido como el homúnculo desforme, con cara de caca, y la copia barata de CJ en miniatura, pues bueno antes de que empecemos con esta farsa XD, ya saben que si quieren salir saludados en los vídeos, tienes que estar suscrito al canal, y seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook personal, y página de Facebook, y en Twitter, recuerda darle like a todo lo que publique, y darle corazones, si lo haces, te estaré saludando en el próximo vídeo, ya saben que los links de mis redes sociales en la descripción de este vídeo, bueno sin más empecemos. Bueno gente esto me sucedió el día de ayer, yo como siempre llegaba a mi casa del trabajo, y me puse a jugar el GTA San Andreas un rato, me puse a investigar los barcos gigantes que hay dentro del juego, si se preguntan el por qué estuve haciendo esto, fue porque el otro día, me llegó un mensaje a la página de Facebook de un suscriptor que me decía, que si podía investigar estos barcos, ya que él decía que a algunas horas cuando estabas dentro de estos barcos, podías escuchar sonidos raros, y ver cosas extrañas, claramente esto no era real, ya que yo cuando estuve dentro del barco, no llegué a ver nada de eso, aunque me puse a investigar, y estuve grabando todo, no llegué a encontrar nada dentro del barco, solo habían puros contenedores, pero no llegué a ver algo fuera de lo normal, me habría gustado encontrar algo raro, para poder mostrarlo en algún vídeo, pero no fue así, lo que si me di cuenta es que al momento de salir del barco, todo mi GTA estaba completamente diferente, algo que en serio, era muy raro, ya que cuando estuve dentro parecía todo normal, y también lo estuvo al momento que entre, pero cuando salí me llevé la sorpresa de que mi GTA estaba muy diferente a lo que yo había visto antes, y lo más raro es que cuando salte al agua, supuestamente tendría que haber caído y hundirme dentro de ella, para poder nadar, pero no fue así, más bien no me hundí, y pude caminar por encima del agua, algo que en serio no entendía como estaba pasando esto, era de lo más raro, yo hasta este punto, ya me estaba pareciendo muy raro esto, primero que el ambiente de mi juego se puso raro, y ahora esto, recuerden que no estoy usando ningún mod, el GTA que uso, es un GTA completamente virgen, libre de mods, lo único que podría tener mi GTA, es que modifique las texturas de las calles, y el cielo, pero nada más que eso, así que esto que me pasaba era de lo más raro, sé que ustedes dirán que lo del ambiente, es algo normal que siempre pasa, pues si es verdad que pasa, pero cuando es de noche, no se pone tan oscuro como está mi GTA ahora mismo, y aparte tampoco dura tanto tiempo, como sabemos en el GTA el tiempo avanza rápido, de mañana a tarde y luego a noche, y luego a día, pero en mi caso, se quedó en noche, y no me salía ni el día ni la tarde, o sea era algo de lo más raro, yo estuve pensando que mi GTA quizás se bugeó, ya que estaba usando el Dynom Mod, la modificación es para hacer videos loquendo, ya que iba a grabar un video de CJ Jr., y por eso lo tenía en mi GTA, recuerden que el Dynom Mod, no pueden joder el GTA, a tal punto de hacer que el ambiente se ponga así, o que pueda caminar sobre el agua. Lo más raro es que mientras manejaba mi auto, se empezaron a escuchar sonidos raros, y eran parte del juego, del mismo ambiente, solo escuchen, ya que pude grabarlos. Y como escucharon fueron sonidos perturbadores XD, no lo creen, bueno eso se escuchó en mi GTA, pero bueno olvidemos esa parte XD, y continuaré con esta historia 100% real no fake, yo continué manejando mi auto, ya que estaba volviendo al punto donde puse la misión con CJ Jr., lo había puesto en Grove Street, así que tenía que ir para allá, para poder grabarla, mi GTA seguía igual todo jodido, y todo raro, no me regresaba a la noche, era de lo más raro, pero a pesar de eso, yo continuaba jugándolo porque no sospechaba nada, yo solo pensaba que esto pasaba porque mi GTA se había bujeado. Y aquí en este punto, empezó todo lo raro en mi GTA, cuando llegaba a la casa de CJ, antes de llegar a ella, me encontré con toda la ciudad de una manera muy rara, todo estaba extraño, todas las personas estaban peleando, y había fuego y explosiones por todos lados, algo que antes no había visto, era la primera vez que me estaba pasando esto, no entendía nada de nada, pero igual yo continué yendo al punto donde creé la misión con CJ Jr., porque eso era lo que más me importaba, tenía que grabarlo. Pero cuando llegué me encontré, con que habían muchos CJ Jr. por todos lados, y todos querían matarme, esto sí que me dejó muy sorprendido, porque nunca antes me había pasado esto, yo no recuerdo haber creado una misión para que me mataran, la misión que yo creé, fue solamente para que CJ Jr. esté bailando, y era para un video loquendo que iba a hacer, pero parece que la misión se alteró de alguna manera rara, eran como las 3 de la mañana, quizás eso hizo algo en la misión de Tainon Mo, o no sabría explicarlo, todo estaba muy raro, yo ya no entendía nada de esto, solo me quedaba defenderme y no morir por nada. Y eso hice, empecé a pelear contra esos CJ Jr. todos desformes, porque aparte de que querían matarme, me di cuenta que también estaban con una cara muy diferente a lo normal, no eran sus rostros como siempre, tenían algo muy extraño que no entendía que les había pasado, era de lo más raro, aquí les muestro su rostro, ya que luego de que me pasara esto, yo entré con el programa TX Warshop, a ver las texturas de CJ Jr., y me sorprendí al ver que sus texturas estaban alteradas, su cara había sido cambiada, y no comprendía como era posible esto. Claramente todo esto que pasaba, era ya parte del juego mismo, el mismo juego había alterado todo esto, pero la pregunta que me hacía era por qué pasaba esto, y cómo era posible, quizás fue porque estuve jugando el juego a las 3 de la mañana, y como todos sabemos esta hora, es la hora del diablo, o eso dicen, que la hora 3 de la madrugada, es una hora que nadie debe de usarla, como jugar un juego o salir a la calle a esa hora, porque te puede pasar algo, o puedes ver cosas raras, eso es lo he leído en libros, y en diferentes páginas de internet, no sé si sea real pero es lo que dicen, y bueno luego de todo esto, yo continué jugando mi GTA, claramente ya no podía grabar el video con CJ Jr., porque todo se había jodido, así que ya no había manera de lograrlo, y solo me quedaba seguir viendo lo que pasaba en mi GTA, todo era raro, todas las casas estaban con fuego, los pets o transeúntes estaban como locos, corriendo para todos lados, y claramente nada era normal, yo solamente pensaba que en cualquier momento el juego se cerraría solo, como casi siempre sucede, luego de que te pasa estas cosas, pero no fue así, no se cerró para nada, el juego continuó, yo tuve que cerrarlo porque ya no podía seguir viendo como todo el GTA se destruía. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, ya sabes dale like al video, y comenta que te pareció, que eso me apoya, para seguir trayendo más videos al canal, suscríbete al canal para pasar la meta de los 130.000 suscriptores, y activa esa campanita para que te lleguen primero mis videos, muchas gracias por ver, y comparte el video con todos tus amigos y amigas, recuerden comentar sus ideas para los próximos videos, y díganme que quieren ver en el próximo video, ustedes eligen, bueno eso sería todo por hoy, nos vemos más tarde en un nuevo video para el canal, cuídense. Chau! 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 Chau!